¡Que me mires a la cara! ¡Te estoy hablando! ¿Eres sorda o qué? ¡Estás sorda! ¡Mírame a la cara! ¿Qué? No se puede ocurrir el día de hoy. ¿Qué? Ponedo. ¿Qué? Se dio 30 apuñaladas y los niños lo vieron todo. Ellos sienten terror absoluto por él. Y más sabiendo que ya está suelto. Un juez decidió que lo más conveniente para Marta era que tuviera visitas supervisadas con su padre que ya llevaba un año en prisión. No pude decirle adiós ni nada. Gracias por ver el video.